Reportajes Notivision Tras el incidente que costó la vida de Rudy Yamil Aliaga Ortuño durante el festejo por el Día del Estudiante en el campo ferial de la Jastambo desde vicerectorado plantean eliminar el aporte obligatorio de 10 bolivianos por alumno la propuesta será debatida en un consejo de dirigentes y luego en consejo universitario Nos hemos reunido con la Federación Universitaria Local, se les ha sugerido que ya no se hagan este tipo de eventos que además de dañar el prestigio de nuestra universidad, todo esto se desmerece cuando suceden hechos tan graves como los sucedidos el día viernes en este sentido la FUL ha comprendido el pedido que se le ha hecho y estamos seguros que se llamará a un consejo de dirigentes y en función a lo que se decide en su consejo de dirigentes se tomará la decisión que corresponda en el consejo universitario La Universidad de San Francisco Javier cuenta con aproximadamente 50.000 estudiantes distribuidos en 16 facultades y 85 carreras universitarios para los que sus dirigentes organizaron el festejo por el 21 de septiembre con un total de 7 grupos que actuaron en el campo ferial de la Jastambo La organización de este evento masivo tenía un costo de cerca a 500.000 bolivianos del monto total 227.000 corresponden al aporte de 10 bolivianos de cada estudiante que hicieron para el 21 de septiembre al momento de pagar su matrícula y el resto de los recursos económicos tendrían que ser cubiertos con el dinero de la FUL La organización ha cumplido con todo lo que es requerido en el tema de seguridad Se nos ha requerido 200 efectivos de seguridad, se han cumplido con 300 Se nos ha requerido un puesto de primeros auxilios con una ambulancia, se han puesto dos Durante el evento no ha habido desbordes de gente, no ha habido aglomeraciones El aforo para 16.000 personas tampoco se ha sobrepasado, ha habido alrededor de 14.000 a 15.000 personas En ese sentido el evento estaba, se puede decir, llevándose de manera tranquila Sin embargo lamentablemente ocurrió un hecho aislado Un hecho aislado a la organización donde hubo una gresca entre dos grupos de personas La muerte de Rudy Yamil Aliaga fue calificado como un hecho aislado que se dio producto de una gresca entre dos grupos de personas Aseguraron que la organización cumplió con los requisitos exigidos por espectáculos públicos en cuanto a la seguridad y asistencia médica y que no se sobrepasó el aforo del lugar que asistieron alrededor de 14.000 personas 2.000 menos de la capacidad del campo ferial que es de 16.000 Desplegaron 300 guardias de seguridad privada y el apoyo de la policía como medidas de seguridad para evitar incidentes Desde el Vice Ministerio de Defensa del Consumidor dicen que hubo incumplimiento y habrán sanciones Por incumplimiento hay instrucciones expresas por la autoridad competente Nosotros hemos notificado a la Federación Universitaria Local para que nos remitan toda la documentación para que nosotros certifiquemos este evento en protección de usuarios y consumidores La información, la documentación no ha sido remitida a nuestras oficinas pese a que les hemos notificado con la debida anticipación pese a que los ejecutivos de la FUL también han estado en nuestras oficinas realizando consultas los hemos esperado hasta el día viernes a las 3 de la tarde Es importante recordar a la ciudadanía y a los estudiantes que el factor determinante para que se susciten hechos de agresiones físicas y sexuales es el alcohol por lo cual recomendamos a la población no consumir bebidas espirituosas para evitar accidentes hechos violentos como lo ocurrido con Rudy Yamil que cegó su vida y determinó la detención preventiva de los presuntos responsables dejando sumidas a tres familias en la tristeza reportajes notivision no consumidores no consumidores no consumidores no consumidores